Inmaculada, cuando tú quieras, estamos listos para escucharte. Pues gracias por tu presentación, buenos días a todos, bienvenidos a este webinar en el que hablaré de las habilidades narrativas en el trastorno del espectro autista. De las características que tienen las narraciones de los niños con TEA y de cómo se ha tratado de afrontar su intervención desde la investigación. Por tanto, trataré de contestar a tres preguntas. En primer lugar, por qué es importante saber narrar y saber comprender una historia. En segundo lugar, qué sabemos sobre la habilidad IVA de los niños con TEA. Y por último, qué dicen los estudios sobre la intervención en las habilidades narrativas en niños con TEA. En qué consisten estas intervenciones, qué resultados obtienen y qué limitaciones presenten. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué es importante saber narrar y saber comprender una historia? Narrar, contar acontecimientos pasados, reales o imaginarios, da muchas habilidades lingüísticas, cognitivas y sociales. Jerome Brunner habló del modo de pensamiento narrativo como una forma de procesar la realidad. Y el famoso neurólogo Oliver Sacks llegó a afirmar que experimentamos la vida como una narración. Y esta narración conforma nuestra identidad, contándonos historias a nosotros y a los demás. Damos sentido al mundo. Todos organizamos nuestra experiencia en forma de narraciones para ayudarnos a comprender sucesos, predecir lo que va a ocurrir, tomar decisiones, hacer coherentes nuestras experiencias personales. El dominio de la habilidad narrativa tiene claras implicaciones en distintas áreas del desarrollo infantil. Fundamentalmente en dos, en el rendimiento escolar y en la socialización. Respecto a las conexiones con el rendimiento escolar, es evidente que las narraciones forman parte del currículum académico. Y su grado de dominio ha demostrado tener una capacidad predictiva, no solo en aspectos del desempeño escolar, como relacionados con el lenguaje escrito, como son la comprensión lectora, sino también incluso en matemáticas. Y además ha probado ser el indicador más potente de persistencia de un trastorno del lenguaje. De igual manera, los relatos conversacionales conforman uno de los principales modos de compartir experiencias entre los niños. De esta forma, la habilidad narrativa apoya el desarrollo continuado del apego emocional, del sentimiento de afiliación y de las relaciones sociales. Por lo tanto, la narración es un campo importante de estudio, tanto en el desarrollo infantil como en las alteraciones del neurodesarrollo, por el impacto que tiene en distintos ámbitos del funcionamiento de la persona. Y concretamente, ¿qué sabemos sobre la habilidad narrativa de uno de los trastornos del neurodesarrollo con un incremento más pronunciado en los últimos años, el trastorno del espectro autista? ¿Saben qué es la condición del neurodesarrollo caracterizada por dificultades persistentes en la comunicación y en la interacción social, unido a una restricción en los intereses y a la presencia de conductas repetitivas? Pues bien, se ha demostrado que la habilidad narrativa constituye un área de vulnerabilidad en esta población. Y esto tiene sentido. Como hemos visto, la narración es una competencia clave en la comunicación social, que, como saben, constituye, como hemos dicho, un área de ciclitaria en el tema. Es más, a través de ella, como ahora veremos, se pueden poner de manifiesto las principales teorías psicológicas explicativas del TEA. Me estoy refiriendo a la teoría de la mente, planteada en los años 80 por Baron Cohen, la teoría de la disfunción ejecutiva de Ozanof y Pennington, la teoría de la coherencia central débil, planteada por Tritt, y incluso la última derivación de esta, que es la de la ceguera contextual propuesta por Peter Vermeule. En primer lugar, la teoría de la mente plantea que las personas con TEA experimentan déficits en la capacidad para inferir estados mentales en uno mismo y en el otro, así como para emparecer. Esa fue la primera formulación y las posteriores, también, formulaciones de Baron Cohen. Esto afecta, obviamente, a la comunicación, a la interacción social, y a la capacidad para identificar estados psicológicos, pensamientos, sentimientos, motivaciones, en los personajes de una historia. Como la que aparece ahí, la famosa historia de la rana va a cenar, está repleta de estados mentales y se ha demostrado que precisamente los niños con TEA incluyen menos referencias a estos estados cuando narran los relatos de la rana. Bien, también, en este sentido, tendría sentido pensar que tienen dificultades para adaptar el conocimiento compartido, adaptar su lenguaje al conocimiento compartido en su audiencia. Y hay estudios que han hallado una asociación significativa entre el uso de términos de estado interno y habilidades de teoría de la mente valoradas tanto mediante pruebas estandarizadas, las incluidas en el NEPSI, por ejemplo, o cuestionarios que valoran habilidades de teoría de la mente más aplicadas, con mayor validez ecológica. Una buena narración se caracteriza, además, por poseer una estructura global coherente, lo que puede resultar especialmente difícil para las personas con TEA, que según la teoría de la coherencia central débil, presentan una tendencia cognitiva hacia la focalización en el detalle a expensas de la global. Aquí vemos un ejemplo muy claro en la narración de Buenas Noches Gorila, el cuento incluido en el A2-2, en la que un niño nos cuenta que el guardia le dice Buenas Noches Gorila, hay un ratón cogiendo el globo, tiene ruedas, las ruedas yo no las veo, y hay un plátano colgando. Es decir, olvida lo relevante que es que el gorila le quita las llaves al guardia porque quiere salir de la jaula y se centra en detalles marginales. Finalmente, las dificultades en el funcionamiento ejecutivo, planificación, memoria de trabajo, control inhibitorio y atencional, flexibilidad, han sido consideradas una de las causas fundamentales de las alteraciones cognitivas presentes en el TEA. Sin duda se requieren unas buenas habilidades organizativas y de mantenimiento de la atención para expresar la secuencia temporal y causal de los acontecimientos que se naran. Sin embargo, es cierto que la relación entre habilidades narrativas y funcionamiento ejecutivo en el TEA no ha sido todavía explorada, si bien diversos trabajos han evidenciado una clara asociación entre ambos constructos, tanto en el desarrollo típico como en los trastornos evolutivos, en el TDAH o en el trastorno pragmático. Por todos estos motivos, es lógico que la narrativa constituya un área de vulnerabilidad en el TEA. Partiendo de esta perspectiva, hace cuatro años publicamos dentro de la línea de investigación sobre trastornos del neurodesarrollo que dirige la profesora Ana Miranda un meta-análisis de 24 estudios que precisamente habían examinado las habilidades narrativas en niños y adolescentes con TEA sin discapacidad intelectual. En concreto analizamos tres indicadores del rendimiento en narrativa. La macroestructura, que se refiere a aspectos relativos a la organización global de la historia. La microestructura, que se refiere a aspectos más lingüísticos, conectores o elementos gramaticales que unen distintas partes de la historia. Y lenguaje de estado. Las medidas relativas a la microestructura, como son la productividad en términos de número de palabras y oraciones o indicadores morfosintácticos, como la longitud media del enunciado o la complejidad morfosintáctica, arrojaron resultados inconsistentes. Algunos trabajos indican un desempeño inferior del grupo con TEA con respecto al grupo con desarrollo biotípico, pero otros advierten una equiparación en el rendimiento en estas variadas. Luego, donde encontramos una clara homogeneidad es en las dificultades en la macroestructura, además con tamaños del efecto grandes. Estas dificultades se manifiestan en errores de coherencia global, por ejemplo, la inclusión de un menor número de componentes de la gramática de la historia, y secuencial, por ejemplo, la inclusión de un mayor número de comentarios irrelevantes, así como alteraciones en la adecuación cohesiva, es decir, la inclusión de un mayor número de elipsis a gramaticales o pronombres ambiguos, de los que no podemos recuperar el referente, no podemos ver a quién o a qué se está refiriendo el niño. Aquí vemos dos ejemplos, también de la famosa historia de la grana bajenar. En el primer caso, lo relevante es que el niño se marcha con sus padres a un restaurante con la rana, y no lo que nos indica el niño, que nos dice, el niño está sentado y luego el niño está de pie. Es decir, se centra en un detalle marginal, en la línea de la coherencia central débil que veíamos antes. O en el segundo caso, la historia comienza que se habían ido, se habían peinado, pero no sabemos quién se había ido, quién se había peinado, no podemos clarificar a quién o a qué se está refiriendo el niño. Además, también en el metanálisis que he comentado, encontramos dificultades significativas en la expresión del lenguaje de estado interno, términos para expresar emociones, pensamientos, en este caso con un tamaño medio de lenguaje. Por ejemplo, en la ilustración de la izquierda, el estado mental del lenguaje es claramente sorprendido. Sin embargo, el niño nos dice que el yayo se tapa la boca con la mano izquierda. O en la ilustración de la derecha, nos indica que el niño se fue a dormir porque era de noche, cuando evidentemente por la cara de los padres y por todo lo que había ocurrido antes en el restaurante, es evidente que el niño está castigado, se fue a dormir porque estaba castigado. Por tanto, es evidente que la narrativa es un área dificultaria en el TEA y la intervención en este campo ofrece numerosas posibilidades para abordar las múltiples necesidades lingüísticas, cognitivas y sociales que dan estos niños. Y vamos ya al grueso de la presentación. A lo que nos interesa, la intervención. Una vez escritas las dificultades, ¿qué dicen los estudios sobre intervención en las habilidades narrativas en niños con TEA? ¿En qué consisten estas intervenciones? ¿Qué resultados obtienen? ¿Y qué limitaciones presentan? Pues, a pesar de la relevancia de este tema, en la última década tan solo se han publicado cuatro estudios sobre ello. Tres de ellos, estudios de caso. El primero fue llevado a cabo por Dodo, Campo y Kennedy en el 2011 y trataron de comparar los efectos de dos programas de intervención en habilidades narrativas en 18 estudiantes con TEA de entre 9 y 12 años de edad. Un grupo de estudiantes recibió una intervención centrada en estimular la toma de perspectiva, es decir, fomentar la inclusión y la comprensión de estados cognitivos y emocionales de los personajes. Y el otro grupo recibió una intervención centrada en los elementos de la historia, la organización, la secuenciación y la poesía. Se escogieron para la intervención estos tres libros, La señorita Nelson ha desaparecido, Qué montón de tamales y El esquí de tomas. La intervención centrada en la toma de perspectiva, la primera que he comentado, seguía una serie de pasos. En primer lugar, el ópera lee el cuento. En segundo lugar, modela el cuento con un apoyo manipulativo. Esta especie de muñeco llamado Storygrama Market está publicado por Moho y Fidrick y hay muchísimos materiales, si lo buscáis por Google, un montón de materiales en torno a la intervención y habilidades narrativas basadas en la gramática de la historia con este apoyo manipulativo. Pues bien, en segundo lugar, como digo, la logopeda modela el cuento con este apoyo e incluye todos los elementos de la gramática de la historia. El personaje, la localización, el suceso desencadenante, la respuesta interna, el plan, los intentos o acciones, las consecuencias directas y la resolución. Estas son todas las acciones y la resolución final. En tercer lugar, es ahora el niño y no el logopeda quien vuelve a contar la historia con el apoyo manipulativo del muñeco y a continuación completa un mapa de los personajes con ayuda del logopeda. En este mapa se recoge información sobre aspectos físicos y emocionales de los personajes, así como las causas o factores que les llevan a experimentar determinadas emociones. Finalmente, se analiza la historia desde la perspectiva de cada personaje, usando este mapa de toma de perspectiva, también de los mismos materiales de buco, y los niños entonces vuelven a contar la historia como si se cortaran en la piel junto de vista de algunos de los personajes. La segunda propuesta de intervención, la que recibió el grupo 2, también siguió una serie de pasos, pero esta vez centrados en completar mapas de la gramática de la historia basados en la propuesta de Gardil y Yitendra. El texto, los personajes, el problema de la tema, los acontecimientos y la solución. O bien de una forma más simplificada, el comienzo, el desarrollo y el final. También se realizan en esta intervención actividades de ordenación de enunciados, usando una variedad de conectores o de conocimiento de vocabulario. Finalmente se pretende que el niño practique la narración de estas historias con sus compañeros, en parejas preguntas o en pequeño grupo. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues bien, los estudiantes que participaron en el grupo de toma de perspectiva mostraron una mejora total de 31 puntos en comparación con los 22 puntos que obtuvieron los estudiantes involucrados en la intervención centrada en la gramática de la historia y el uso de conectores. Por tanto, estos hallazgos parecen sugerir que la intervención basada en la toma de perspectiva parece más adecuada para abordar el perfil particular de dificultades que presentan los niños con TEA. En el siguiente estudio de Peterson y colaboradores, en el que participaron tres niños con TEA de entre 6 y 8 años de edad, se siguió el programa de StoryChamps. Este programa, de este programa hay también materiales que si no estoy equivocada no se venden a España, pero sí que hay muchos tutoriales en Internet. Y bueno, en este caso, para cada participante se escogieron como objetivos de intervención de dos a tres elementos de gramática de la historia y de dos a cuatro elementos de complejidad lingüística que se habían detectado deficitarios en la línea base. La intervención está estructurada también en una serie de pasos. En el primer paso, el logopeda modela una historia y coloca los iconos de la gramática de la historia debajo de la secuencia de imágenes. El niño aquí solo escucha atentamente. En el segundo paso, es el niño el que cuenta la historia con el apoyo de imágenes, el con y el andamiaje del logopeda en forma de inducciones, preguntas abiertas y proporciona el modelo correcto cuando es necesario. Las ayudas se van desvaneciendo de forma que en el paso tres, el niño cuenta la historia solo con el soporte de los iconos y el logopeda proporciona menos apoyos. En el paso cuatro, se retiran todos los apoyos, tanto los visuales como los proporcionados por el logopeda y el niño cuenta la historia de forma totalmente independiente. A partir del paso cinco, se trata de trasladar el esquema aprendido sobre una historia ficticia a una narración de experiencia personal. El logopeda instiga al niño a que lo haga preguntándole si le ha pasado algo parecido alguna vez. Y mientras el niño va narrando, el logopeda va dibujando en esta serie de notas, en estas pequeñas imágenes, dibuja lo que el niño va narrando, lo que cuenta el niño, al tiempo que coloca debajo los iconos de la gramática de la historia. Es entonces cuando coloca delante del niño todos los dibujos y le hace ver aquellos componentes de la gramática de la historia que ha omitido. Entonces, los dibuja junto con el niño, coloca los iconos y el niño vuelve a narrar la narración de experiencia personal. De nuevo, se van desvaneciendo ayudas. Primero los dibujos, para que el niño vuelva a narrar solo con los iconos y, al final, todas las ayudas verbales y visuales, de tal forma que el niño cuenta la historia de manera independiente. Es decir, como se puede ver, cada sesión está estructurada con un patrón predecible, repetido, en el que gradualmente se reduce el apoyo y se aumentan las demandas de la tarea. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? Bueno, pues se observaron mejoras en todos los elementos de la gramática de la historia tratados y también en algunos indicadores de la microestructura. Tras en macroestructura, a través del porcentaje de datos no solapados, por ejemplo, se mantuvieron al poco tiempo, una vez retirada la intervención, pero, eso sí, no se mantuvieron los logros en microestructura. Un enfoque similar al de Peterson sigue el estudio de Gillam y colaboradores del 2015. En este caso, participaron cinco niños de UNTEA, entre 8 y 12 años, sin discapacidad intelectual. Este programa es KIL de la Universidad de Utah, que consta de tres fases. Una en la que se enseñan los elementos de la historia, otra dedicada a conectar y elaborar narraciones y la última centrada en la creación y edición de historias. En la primera fase se explica y se ilustra cada elemento de la historia empleando libros de imágenes listos específicamente para el programa de intervención. Este programa es que se vende, sí que lo vende la universidad. Posteriormente, los niños participan en sesiones en las que tienen que identificar cada elemento en una serie de historias modelo y usarlos para crear nuevas historias. Una vez los participantes tienen éxito en la creación y narración de sus propias historias, con la ayuda de iconos y de dibujos, luego se vuelve a utilizar los iconos las prácticas sin ayuda. También se incluyen una serie de mini lecciones sobre el uso de conectores o adverbios, por ejemplo, la oposición antes-después, primero en el contexto de historias y luego de forma independiente, aislada. El foco de la segunda fase se sitúa en realizar conexiones entre los elementos de las partes de la historia y el uso del lenguaje de estado mental y sal. Se instiga a los estudiantes a que elaboren narraciones, por ejemplo, con por qué, por tanto, para explicar, por ejemplo, por qué un personaje se siente de determinada manera o por qué planifica emprender determinadas acciones. Y en esta fase ya se utilizan más iconos, iconos adicionales, para apoyar la creación de historias más elaboradas. La última fase tiene como finalidad proporcionar a los niños múltiples oportunidades para crear, contar, editar y revisar sus propias historias que han generado espontáneamente con y sin ayuda de iconos. Además, se usan rúbricas de autoevaluación con objeto de estimular las habilidades metacognitivas que les permitan aportar la adecuación de las historias que han generado. Los resultados de este estudio, vamos allá. Bueno, pues todos los niños que participaron en él demostraron ganancias de moderadas a grandes en el dominio narrativo general tras la intervención, tanto con el porcentaje de datos no solapados como el porcentaje de mejora con respecto a la línea base. Y eso ocurrió en todos los indicadores, indicadores lingüísticos de monitoreo que ellos diseñaron específicamente para esta intervención, indicadores sobre el conocimiento de la historia, indicadores sobre la toma de perspectiva, estados mentales, sentimientos, pensamientos, motivaciones. Además, los niños mantuvieron muchos de los avances hasta cuatro semanas después de que la intervención se hubiera finalizado. En el último estudio de Fayot y colaboradores del 2018, también se utilizan los famosos iconos de la gramática de la historia, esta vez tomados del Boardmaker. Y se sigue de nuevo en una serie de pasos. Primero el logopeda lee la historia, luego el niño vuelve a contarla, el logopeda pregunta quién estaba en la historia señalando el icono correspondiente, si el niño responde correctamente baja el icono de la pizarra, si responde de forma incorrecta, proporciona modelado, señala y baja el icono. Y este mismo procedimiento se sigue para todos el resto de componentes y iconos de la macrostructura. Por último, el logopeda pide al niño que vuelva a contar la historia mientras señala los elementos de la macrostructura. En este estudio en el que participaron cuatro niños con TEA, y en este caso sí que tenían además dificultades cognitivas y del lenguaje, tres de los cuatro participantes mejoraron su rendimiento en narración, pero ninguno llegó a incluir en sus narraciones los siete componentes de la historia. Hubo un movimiento de los efectos una vez retirada la intervención, pero no generalización a historias que elaboraban espontáneamente en clase, en el aula. Resumiendo, hay escasas investigaciones sobre la intervención en habilidades narrativas, siendo la mayoría estudios de este caso. En todas ellas se sigue una aproximación centrada en la enseñanza de la gramática de la historia del lenguaje causal y emocional, mediante apoyos visuales que se van desvaneciendo progresivamente. Los resultados son todavía preliminares, pero positivos, posiblemente porque las características de los programas, que incluyen el uso de iconos visuales y un carácter muy estructurado, encajan perfectamente con el estilo de procesamiento visual y la preferencia por la predictibilidad de las personas con TIA. El alto grado de estructuración del programa, sin embargo, puede ser un aspecto en contra. Nosotros, cuando hemos aplicado estos programas en la práctica clínica, también hemos detectado una serie de limitaciones y estoy pensando concretamente en un trabajo de fin de máster, del máster de intervención de logopédica especializada, que se presenta este año y que ha llevado a cabo precisamente la intervención basada en story chance. Y la experiencia, aunque ha habido avances, es cierto que se ha visto también afectada por la situación del COVID, todo el proceso de intervención, pero bueno, lo que se ha visto en la práctica es que este alto grado de estructuración del programa, con pasos que se siguen de forma estricta, con la continua repetición de la narración, al final lo que puede provocar es que los niños se creen, se frustren y que al final imiten de forma rígida el modelo planteado. Es decir, podemos cuantificar lingüísticamente las mejoras, pero el procedimiento, en mi opinión, a no ser que haya una fuerte motivación extrínseca o una fuerte motivación por narrar, puede ser un poco frustrante o puede ser algo pesado para el niño. Además, se ha prestado escasa atención a algunas cuestiones sustanciales. Por un lado, se ha olvidado la importancia de fomentar la motivación por narrar y una forma de hacerlo puede ser a través de la inclusión de temas de interés del niño, siempre que se promueva la flexibilidad cognitiva para incluir otros temas que no acaben aburriendo al interlocutor. Y, por otro lado, los oyentes, los interlocutores del niño, en todas estas intervenciones suelen ser los logopedas o los terapeutas y no otros niños, que son las personas con las que habitualmente se relacionan y comunican. Con lo que esperaría que compartieran sus historias también. Quizás sería interesante partir de situaciones cotidianas en las que se produzcan fallos en la habilidad narrativa para diseñar tareas más o menos formales en las que se instruya al niño en determinados elementos de la historia, no solamente componentes esenciales que tiende a omitir, sino otros aspectos, para luego volver a integrar esas historias en entornos naturales. Este enfoque se correspondería con el propuesto por Isabel Monfort, cuando habla de la bidireccionalidad y la comunicación y el lenguaje en la intervención logopédica en el TEA. Yo creo que los logopedas hemos de ser un poco más creativos, al menos en relación a lo que he leído en las investigaciones, a la hora de plantear otros enfoques a la intervención que no pasen siempre por la rigidez de la gramática canónica de la historia, que es un elemento importante, pero no el único atractivo de una historia. Es más, yo pienso que es importante también desarrollar en valor las peculiaridades de las historias que nos cuentan los niños con TEA, porque sin duda son una forma de entender y de ver el mundo a través de sus ojos. Además, considero muy importante que la intervención no vaya dirigida únicamente al niño. El niño no es el único que tiene que alcanzar determinados objetivos. El entorno debe ajustar el lenguaje y utilizar diferentes estrategias de conarración, comentar, sugerir, expandir, adoptando un estilo responsivo que permita el desarrollo de la habilidad narrativa a su máximo potencial. Programas del centro HANEN, como por ejemplo Talkability, dedican precisamente todo un capítulo a ello, siguen precisamente este enfoque. En definitiva, parafraseando de algún modo a Barry Pearson, en seres humanos únicos, pues no solo tenemos que trabajar para que el niño con TEA alcance determinados objetivos o estándares, necesitamos trabajar para comprenderles mejor, para poner en valor también su forma peculiar y diversa de procesar la realidad y cambiar lo que nosotros hacemos. Y desde esa perspectiva pienso que se ha de seguir abordando la intervención logopérica y concretamente la intervención en narrativa en niños con TEA. Nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Inma. Estupendo. Creo que se ha entendido perfectamente y ha sido muy, muy interesante. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas para la conferenciante. Si podéis, por favor, las formuláis a través del chat y se las leemos a Inma para que nos las conteste y piense su respuesta. Bueno, esperamos este turno. Si os parece, mientras formuláis alguna pregunta, yo le hago una pregunta a Inma. Inma, estaba pensando que el tema de historias sociales se utiliza mucho, ¿no? Se habla mucho de intervención en TEA y historias sociales. ¿Hay alguna conexión? ¿Tiene algún punto en común esto de las historias sociales y las habilidades narrativas? ¿O no tiene nada que ver? Bueno, exactamente la historia social no es una herramienta dirigida a la intervención en habilidades narrativas. Sin embargo, tiene el formato de una historia. Una historia breve que representa una situación en términos de claves sociales relevantes para que el niño comprenda mejor esa situación y entonces sepa cómo actuar en esa situación, tanto a nivel comunicativo, como a nivel conductual o de regulación emocional. La finalidad es ayudar al niño a comprender una situación social. Entonces, lo que hacemos es, en la práctica, recopilar información sobre fallos en la comprensión de situaciones sociales y a partir de ahí elaboramos, junto con el niño, una historia según los pasos que marcó Carol Gray ya en los años 90, puesto que deben contener una serie de frases, tipos de frases, frases descriptivas, que describan la situación, el contexto, directivas que guíen la conducta del niño, cooperativas que expresen que pueda hacer el niño o los demás para ayudarle, de control, para recordar al niño estrategias personales de autorregulación. Y esas historias se ilustran con fotos o dibujos, pero no están dirigidas, como digo, a la intervención en saber contar una historia. Es otra cuestión. Por decirle alguna cosa más sobre las historias sociales, los meta-análisis que se han hecho sobre su efectividad, lo que dicen es que tienen un escaso rigor metodológico, las investigaciones, por tanto, es una práctica prometedora, muy, muy utilizada en la práctica clínica, pero de la que se necesita más investigación. Gracias, gracias, muy bien. Bueno, pues esperamos alguna pregunta. Sí, Lucía te hace una pregunta. Dice, ¿las relaciones entre las funciones ejecutivas y las habilidades narrativas no estarían actualmente demostrado? La relación entre funciones ejecutivas y actividades narrativas, ¿eso está actualmente demostrado? Sí, hola, Lucía. Enhorabuena por un webinar muy interesante. Pues, Lucía, que también hizo un TCM sobre habilidades narrativas, interesantísimo, en el Máster de Intervención Agopédica, precisamente sobre habilidades narrativas en el TEA, un instrumento de evaluación que elaboró a partir de Buenas Noches Gorila y que me parece un trabajo excelente. Bueno, Lucía, no, sorprendentemente no hay ningún estudio que haya puesto en relación, habilidades narrativas y funcionamiento ejecutivo en el TEA. Sí que lo hay en el TDAH, en concreto es un estudio de Amparo Igual, donde efectivamente sí que se evidencian esas asociaciones, narraciones de niños con TDAH, y otro con niños con trastornos pragmáticos de la comunicación social, como se llama en la actualidad. Pero ninguno lo ha explorado en el TEA, con lo cual es una vía de investigación. Y yo pienso que, bueno, pues lo lógico es que haya esas asociaciones significativas. Pero es un aspecto, dado el déficit en funcionamiento ejecutivo, que considerar cuando se diseñan las intervenciones en TEA, en narrativa en TEA. Esperamos alguna pregunta más. Mientras alguien la formula, yo he quedado con una duda al final de tu exposición. Has dicho, tendremos que ser más creativos y explorar alguna otra aproximación. ¿A qué te refieres? ¿Qué otras otras ocasiones estás barruntando? Bueno, claro, cuando uno lee que hay solo cuatro investigaciones en diez años sobre intervención en narrativa, y encima son estudios de casos sin desmerecerlos, por supuesto, pero sabemos que no son los que tienen mayor evidencia. Me parece estupendo que se hagan trabajos de estudio de casos, son necesarios. Bueno, solo cuatro en diez años. Y luego uno lee las intervenciones y son, el niño lee, o sea, el logopeda modela, el logopeda luego con los iconos, luego con esto, y siempre repetimos la misma narración. Pues claro, y vemos que casi todos los estudios repiten el mismo esquema. Aunque los resultados sean positivos, yo me imagino a ese niño repitiendo y repitiendo. Es cierto, el mismo esquema, es cierto que los niños con TEA prefieren esa predictibilidad y esa repetición, pero pienso que habría que ser algo más creativo, porque pueden mejorar en aspectos lingüísticos, pues sí, incluir más estados mentales, o incluir más personajes, o detallar más la localización. Pero a lo mejor no tienen el encanto, el atractivo, es que esto lo define muy bien Lavov, ya en los años 60, cuando hablaba de las narraciones de experiencia personal, el atractivo que puedan tener las narraciones. Entonces creo que habría que diseñar otro tipo de enfoques más motivadores. A nosotros nos está dando muy buen resultado la lectura dialógica. La lectura dialógica es una técnica que se utiliza también hace muchos años, con niños con trastornos del lenguaje, ha sido una práctica, bueno, pues recomendada dentro de lo que son las habilidades de lectura emergente, y en TEA hay bastantes trabajos en esa línea. Entonces, claro, la lectura dialógica supone que puede ser con un libro de imágenes, logopeda y niños, implica bien, en un diálogo sobre la historia. Entonces, el logopeda va haciendo una serie de preguntas, de inducciones, de comentarios, de conexiones con la experiencia personal del niño, de recuerdo de información, y poco a poco va dejando que el niño desempeñe un rol más activo. Entonces, es una actividad que disfrutan los niños, sobre todo si son obviamente temas de su interés y en las que se trabajan atención conjunta, lenguaje, comunicación, reciprocidad social, habilidades mentalistas, funcionamiento ejecutivo, es decir, podemos trabajar muchos aspectos necesitarios en TEA. Y la universidad tiene en marcha precisamente un proyecto que financió hace unos años, la Universidad Católica, precisamente, de elaboración de historias para niños con TEA, junto con la enriquecidas o la realidad aumentada. Y esto ha sido bastante, no se ha hecho todavía el estudio, se hizo una especie de piloto, pero no se ha llevado a cabo, pero ha sido bastante interesante ver lo que engancha a los niños, esta nueva modalidad de la realidad aumentada y el formato de la lectura dialógica. Esos dos componentes son muy atractivos y han resultado realmente motivadores para la implicación de los niños en la tarea y para la mejora de sus habilidades narrativas. Creo que se entiende, ¿no? O sea, que la narración sea parte de tu vida, ¿no? Exactamente. Narrar sea una consecuencia de que he vivido algo y tengo que comunicarme con alguien. Y entonces también hay que contar algo, no de reproducir un modelo, ¿no? Eso es, eso es. Esa motivación por contar y no tanto por imitar, que al final es lo que hacen, ¿no? En estas cosas que no están mal, pero hay que incorporar otros elementos que más motivan. Se entiende. Muy bien, pues creo que no hay ninguna pregunta más. Inma, si te parece, ¿concluyes tú? Estupendo, nada, pues muchas gracias por la atención, la presentación pienso que quedará grabada y nos vemos en otras páginas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!